que tal samanduchis gamer yo soy dracon y vamos a hablar de esto que es forza moto forza motosport 6 que está muy bueno la verdad es que está fantástico en esta pista la que hice grabar exclusivamente para ustedes para que vean las gotas de lluvia como caen en el parabrisas en la pantalla que no debían de caer y como caen en el piso y como se ve la lluvia en el piso y el cielo todo nublado con lluvia y bueno pues ahí este tipo me está chocando vamos a ver con todo este montón de carros un total de veintitantos carros 24 o 25 si no mal recuerdo vean aquí pasando por los charcos y si caes en los charcos algo que me gustó este juego muy bueno esos charcos acaban de pasar en juego anterior este afectan la velocidad y si los agarras de lleno como aquí te puedes derrapar por la velocidad que llevas algo muy bueno muy muy realista en cuanto a las físicas vean los charcos al lado de la pista se ven fantásticos el césped mojado ahí miren miren como salpico el agua muy bien miren como se estaba colgando el carro por la lluvia entonces eso me agrada mucho de este título porque se está haciendo muy realista y es algo que valoramos bastante bastante todos los que nos gusta los juegos de carreras en particular forza ha hecho muy buen trabajo una muy buena competencia para juegos como los que tiene en la compañía de enfrente que sony y bueno pues aquí está este gran título como son gran turismo aquí está forza dando competencia y dando la cara por su compañía lo está haciendo bastante bien un poquito de los defectos que podemos hablar a que charco te ven ven casi me derrapo de los defectos que podemos mencionar de ese título sin lugar a dudas es que pues el el control del carro en la manera autónoma es el charco este es muy muy para gente que está aprendiendo y cuando le quitas eso es muy difícil de controlar el control del carro en las curvas por ejemplo que se frena solo tú ya no más te dedicas a acelerar y dar bien la curva y si le quitas esas ayudas el juego se vuelve prácticamente imposible de manejar tendrías que meterte dedicarle días meses y años para poder ser un gran conductor y competir al nivel de todos estos porque la verdad es que el modo de conducción si está muy muy complicado sin las ayudas que te brinda pues el mismo juego como estas flechitas de abajo que nos guían nos van diciendo y bueno pues ya estamos en el tercer lugar en la primera vuelta todavía no llegamos ni siquiera a la primera vuelta y ya estamos en cuarto lugar voy a quitar ese tipo que me está estorbando y inmediatamente estoy en el segundo tercer lugar al tercer lugar muy bien y aquí llegando a la última curva esa es la última recta para llegar a la meta entonces vamos a ver cómo se ve esta curva que se ve fantástico el tipo de atrás los charcos es lo que les digo eso es esto estos detalles gráficos que como se patina mi carro y se estaba desviando por el charco y vean esta curva que está fantástica fantástica y luego con la lluvia pues el carro se llega a perder un poquito de estabilidad y aquí ya estamos rebasando al segundo lugar y eso 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 que ya me ganó el desgraciado y ahí viene el tercero todo por ese choque no te voy a dejar pasar y me chocó vamos a aplicar la rebobinada para evitar ese choque y ese desfase yo creo que desde aquí yo creo que está bien y me para que no me alcance el detrás me la tardío eso antes de ella tuvo que frenar de golpe y se quedó bueno lo importante es ganarle al segundo lugar que espero hacerlo aquí sí 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 como no muy buena curva y ya de aquí a alcanzar el primer lugar en lo que resta de la carrera entonces pues vean los gráficos la verdad es que me encanta me gusta el juego como se ve pensé que nada más iba a probar este título como un un mero este pasatiempo como una prueba para ustedes pero la verdad es que ya me estoy clavando mucho en el título y se me está haciendo un juego muy 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 atractivo la verdad es que si ya me estoy clavando de más y pues voy a tratar de terminarlo porque si me está grabando y bueno pues así las cosas con estos títulos de forza motors para todos aquellos que lo vieron y dijeron lo descargo no yo creo que si le vale la pena si te gustan los juegos de carrera y este no quieres complicarte con lo de los cambios que si lo tiene el subir marchas el embrague y todo eso si lo tiene pero si no quieres hacerlo quieres hacerlo sencillito como tipo celular como asfalt pues este es un gran título para la consola de xbox entonces pues bueno creo que los gráficos hablan por sí solos y si te... me salí, me salí, no, no me salí, híjole mío, vámonos, no me alcanzan entonces es lo que te decía esos charquitos pueden ser grandes enemigos o pueden ser grandes ayudas así es que el enemigo como ahorita ese tipo pasó por el charco y puede ayudar o puede perjudicar la segunda carrera voy a tratar de alcanzarlo no prometo nada porque la verdad es que si ya está empieza a aumentar el nivel en este tipo de carreras o de competencias que hay varias categorías y pues ya se pone más exigente el juego desgraciadamente tiene también esa temática de cuando el primer lugar es el más difícil de rebasar el título, osea puede rebasar a los otros 24 o 23 pero este último es una pesadilla tratar de ganarle creo que no estamos dando cuenta de eso aunque ya estamos casi casi alcanzando, le estamos tocando los talones pero si se huele difícil y tengo que hacer una carrera casi perfecta para poderle ganar y bueno ya estamos entrando en el último tramo señoras y señores el último tramo, la última recta para llegar, se me hace que se voy a llegar en segundo lugar la verdad es que se me está complicando el tipo ya me dejó técnicamente ya me abandono y vean cómo se ve desde adentro cómo se ve desde aquí para que vean las siguientes las diferentes tomas aprovechando la recta y espero no chocar ni desviarme y bueno pues ya me quedo con mi segundote en lugar porque la verdad es que no veo forma de poder alcanzar se frenó pero la verdad no creo, no creo, no creo que pueda llegar ya estamos a pocos metros y bueno pues me quedo con mi segundo lugar pero quería que vieran esta pista que la verdad me encantó, me agradó mucho y espero también ustedes y sea un plus para que puedan probar y descargar este juego de Forza Motosport la verdad es que está muy 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 bueno y bueno pues me quedo en segundo lugar que no es malo, para nada es malo pero podemos tener un primer lugar claro que sí y ahí los puntos que te da el juego pueden checarlos sin problema alguno este te va dando créditos te va dando experiencia y bueno pues así fue la esta carrera y bueno vamos a probar este modo de carga que es este driver de carrera de experiencia de estos tipos de carros ya deportivos y me dice el juego que vamos a competir en la Mans Le Mans de Indianapolis y vamos a probar estos carros de gran gran experiencia y probar la vida de un constructor profesional en una carrera con los este todos estos eventos son parte del grupo experiencia como piloto de carreras selecciona este evento para entrar en tu primera carrera de exhibición como ven hay varios indican de nápolis global tour cars v8 supercar v8 son como camionetas endurance method types spotlight night invitational land beach land beach y pues vamos a jugar este indicar con estos carros y ah miren la carrera será en Indianapolis motor speedway hogar de la famosa Indy 500 pues vamos a probar esta Indy 500 en Indianapolis Indianapolis en motor speedway Indianapolis de Estados Unidos y vamos a ver nada más es un óvalo como lo pueden ver un circuito óvalo y vamos a ver qué tal queda esta carrera este qué tal nos promete para nosotros y bueno pues ojalá les agrade y bueno pues vamos a competir con estos carros deportivos ya de fórmula 1 claro que sí bueno ya saben la temática del carro y bueno pues ya que después de que leímos esa explicación toda banal pues vamos a darle no les parece bien y bueno vamos a iniciar la carrera y vamos a ver qué tal nos va en esta carrera de Indianapolis y vámonos con todo a fondo ay que el motor se llueve bien bien diferente me está dejando todo mundo eso quiere decir que está está muy bien la curva todo lo que da estoy entre los últimos lugares qué está pasando aquí doctor vamos a acelerarle el carro se tiene mayor estabilidad pero las vueltas está muy sensible como el volante por decirlo de alguna manera y eso sí puede provocar un accidente grave y fatal para mí no me voy a dejar rebasar chavos no me voy a dejar rebasar école vieron venga 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 una segunda 7 vueltas que tenemos que darle aquí en la venga nápolis ya chocaron ya me hice chocar vamos a hacer el re embobinado y voy a tratar de evitar este choque choco y quítate 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 eso lo lamento pero no podía estamparme otra vez Vamos con tocho, señoras y señores Vamos con tocho Bien Todavía segunda vuelta Estamos casi llegando a la Imagino que a la tercera Uy, 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 uy No sé cómo lo evité, pero lo evité La colisión Bien, 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 bien Vamos a rebasar estos dos Uy, 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 ven cómo se mueve el carro Bien locote, pero la ventaja es que tiene estabilidad Bastante estabilidad Tercera vuelta Casi llegando a la mitad Y este Eso me evita Oh, joder Eso me evita Un accidente que me pueda salir de la pista La verdad es que está bastante bien Si no, ya Si hubiera sido un carro de los otros Hubiera estado yo perdido sin más ni más Entonces ya vamos en la vuelta de 3 de 7 Tenemos que alcanzar esos tipejos Si se puede, si se puede ¿Por qué no? Híjole, ya no está Me quieren dejar en los últimos lugares No quieren que llegue en los primeros lugares Todavía me faltan Estoy como en el cuarto todavía Si se puede Si se puede Que sí Cuarta vuelta ya Cuarta vuelta Quítate de mocoso No Espérate Creo que eso me perjudicó Pero aún se trata de Este wey no me deja pasar Me está haciendo enojar Me está haciendo enojar Voy Me viene atrás de mí Ahora sí lo voy a arrasar Está interesante esta Porque sí me está poniendo los pelos de punta Este Vamos a ver si aquí si puedo Vamos a ver si aquí logro hacerlo Hijo de su madre No me deja Ahora sí desgraciado Ahora sí Ahora sí Vamos por el siguiente Vamos en tercer lugar Sin problema alguno Muy bueno Vamos a rebasarlos Ya 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 Ahora sí Perdón porque me ha callado Pero la emoción me mata Me gana Me gana Ay 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 Tuve que bajar la velocidad Porque iba a chocar Y este Me van a matar Bueno ya La quinta vuelta Me faltan dos vueltas Ya estoy en primer lugar Y creo que sí voy a ganar esta Y digo creo Ya estamos en la sexta Dos vueltas más Y ya Dos más Y ya Ya estoy agarrando el nuevo No me estoy nada bien Viendo nada bien Como conductor Pero ahí lo estamos tratando de hacer Poco a poco Paso a paso Tratado de ganar Esta carrera Vamos 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 Muy bien No wey No 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 Bien Todavía tengo ventaja Tengo espacio Entre un rival El segundo lugar Y un servidor Creo que eso no me puede Perjudicar No ve No 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 hay nadie Bien ya se quedó atrás Y vámonos por la última vuelta Señores y señores Última vuelta Última vuelta Vamos a ganarla Vamos a ganarla Ahora sí Por el momento Yo tengo que bajar la velocidad Si no me quiero matar Y bueno aquí vamos Ah vean como la agarré De la vuelta Fantástico Fantástico Vámonos 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 Ante todos los rivales Y eso es Eso está muy bien Eso está perfecto Y bueno Aquí hemos ganado Ya hemos ganado Y se acabó la carrera Señoras y señores Muy bien Me agradó Me agradó Esta prueba De Indianápolis Y quedamos en primer lugar Espero que me den Muchos créditos Mucho nivel Eso Nivel de conductor Gané una tirada A ver que me dan Ya no me den carros Ah Me dieron un carro Bueno En fin Para venderlo Y tener más dinero Nivel de afinidad Bueno chavos Espero que les haya Ya no quiero aburrirlos Ya no los quiero aburrir Nos vemos hasta la próxima Y esto fue Motosport 6 Nos vemos hasta la próxima Espero les haya gustado Yo me despido Si van Yo soy Dracón Nos vemos Bye bye Chau Chau